y como están gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esta vez estamos en un nuevo vídeo bastante especial porque si quieres mejorar el audio de tu micrófono pasando de esto y como están gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esta vez estamos en minecraft y si estamos aquí en el lobby de mike a esto y ya este es el audio final este es el audio que yo creo que a mí me sirvió bastante ocupando esta aplicación que la verdad está bastante bien tienes que quedarte viendo todo el vídeo es una serie de pasos que descubrí investigando viendo vídeos tutoriales en youtube y la verdad es que el audio que escucho ahorita mismo está bastante bien cabe recalcar que mi micrófono es el bm 800 de la marca de x tuga link en la descripción de este vídeo y sinceramente no sé si sirva este tutorial para micrófonos que sean como estos de diadema o que sean micrófonos de manos libres de los que tienen los audífonos si tú lo quieres intentar adelante aunque no sé si te vaya a funcionar pero si te sirve por favor déjame en los comentarios y así me ayudarías muchísimo sin nada más que decir te invito a que te suscribas a este canal te suscribas al canal de gameplays que tengo acá abajito en donde voy a estar haciendo directos y obviamente subir gameplays de todo tipo dejar tu like en este vídeo y bueno ya vamos a comenzar el primer paso que vamos a hacer es descargar esta aplicación o este driver o software que nos va a servir para una mejora de nuestro audio de nuestro micrófono ahorita yo estoy hablando con una voz relativamente normal y relativamente hasta un poquito bajo de lo que yo habitualmente suelo hablar yo suelo hablar bastante fuerte así que vamos a descargarlo simplemente lo vamos a picar en doble y nos va a descargar un winrar después de descargar esto nos vamos a ir al otro link obviamente los dos links en la descripción vamos a descargar esta aplicación que nos va a abrir este menú y al igual le vamos a picar aquí en descargar ya que se haya descargado todo eso nos vamos a ir a descargar y vamos a arrastrar los dos este winrar que nos dejó ahora vamos a hacer esto vamos a arrastrar el mouse y vamos así a seleccionarlos le vamos a aplicar clic derecho y le vamos a dar aquí a extraer este cada archivo en carpetas separadas le vamos a dar clic y nos va a dejar dos carpetas nos va a dejar estas dos carpetas y vamos a abrir primero la de el driver después vamos a buscar esta la que dice vb cable cdu por 64 muy importante esto lo que voy a decir por 64 es por 64 bits si tu pc es de 32 bits descargas este el que no tiene el por 64 ahora si cuando si ya sabes si tu pc es de 32 o de 64 que la mayoría de pc es de 64 le vas a dar doble clic y en esta parte te va a salir que lo descargues y que lo instales ahora a mí ya no me sale porque obviamente yo ya lo descargue lo típico de los loquendos entonces simplemente va a ser una instalación normal le vas a aplicar en siguiente 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 si es que te sale y listo no abras todavía el driver todavía no lo abras si quieres ciérralo o minimizalo como tú quieras ahora te recomiendo que lo minimices ahora nos vamos a ir a la otra carpeta y nos va a dejar simplemente este archivo este archivo le vamos a dar doble clic le vamos a aplicar quieres permitir que este aplicación haga cambios en el dispositivo le vamos a aplicar en que si y te va a salir esta pestaña obviamente a ti te va a salir en instalar lo vas a instalar muy fácil nada más seleccionas la carpeta donde lo quieres que instales siguiente 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 y esto después de que ya tengas instalado esta aplicación ahora si vas y abres el driver como ven acá yo lo voy a estar abriendo y aquí les van a poner o les va a seleccionar en abrir si les sale un error entonces abran la aplicación y después abran este otra vez el driver y ya se les estaría descargando es muy fácil después de eso les va a salir esta pestaña que están viendo aquí esta aplicación y bueno el primer paso que vamos a hacer es irnos a esta parte donde dice hardware input le vamos a dar un clic y van a seleccionar su micrófono les recomiendo que seleccionen por ejemplo acá dice micrófono 2 usb pnp ese es mi micrófono pero les recomiendo que seleccionen es el que está abajo o sea la parte que está hasta abajo esta yo lo selecciono y ese es mi micrófono ojo los micrófonos de mesa creo que son así así se llaman se llaman usb pnp tengo entendido que así son pero si tu micrófono tiene otro nombre bueno tú ya sabrás después nos vamos a esta que dice hardware out y le vamos a seleccionar el mme cable input vb audio virtual c que es el driver que acabamos de descargar lo seleccionan y listo después de eso nos vamos a pasar a esta parte y en esta partecita que están viendo acá que dice menos 2.8 decibeles ustedes lo van a dejar así a menos 2.8 decibeles tengo este según yo cuando lo descargué estaba hasta el tope o hasta abajo te puede aparecer ustedes lo van a poner en menos 2.8 decibeles en la otra parte al ladito de ese lo van a poner en menos 15.9 o menos 15.7 decibeles ahora después de eso en esta parte lo van a poner en menos infinito decibeles y acá 0.0 decibeles y 0.0 decibeles esa es la configuración que yo tengo y que me sirve así que ustedes pausen el video este pónganselo en su en su micrófono pónganselo en su aplicación y listo ahora nos vamos a ir en esta partecita que está aquí y donde dice audibility le vamos a poner en 3.0 así 3.0 y al ladito de 3.0 tenemos así como un plano cartesiano del lado izquierdo y este puntito o este cuadradito rojo ustedes lo van a tener regularmente aquí ahorita yo no sé si se está escuchando diferente el audio la verdad es que no lo sé repito hay en algunos micrófonos en que si mueves este cuadradito rojo aquí acá 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 se va a escuchar diferente el audio pero en mi caso según yo no es así no sé si en este video se está escuchando diferente pero según yo no es así ahora si he notado cambios tengo unos audífonos que son bastante buenos para diferenciar ese audio entonces yo recomiendo que ustedes lo dejen en medio como por acá o lo dejen en donde dice aquí lo lo arrastren y lo dejen hasta acá hasta la esquina inferior izquierda más o menos pero es cuestión de que tú ya vayas este moviendo las cosas ahora porque es menos 2.8 menos 15.9 menos infinito la verdad es que no tengo ni la más remota idea porque es así pero pues así es en este punto si tu micrófono tiene una mejora de audio yo te recomiendo que después minimices eso y pongas a grabar en Audacity o en donde quieras el audio de tu micrófono y ves un cambio muy notorio yo te recomiendo que hasta aquí dejes el tutorial si no lo haces como es en mi caso que no tuve un cambio digamos que positivo entonces vamos a seguir con el tutorial para esta ocasión vamos a utilizar sí OBS ok cuando ya tengamos OBS descargado le vamos a picar en ajustes y nos vamos a ir a audio en audio le vamos a picar el audio del escritorio en mi caso yo lo tengo como mis audífonos si tú tienes tus bocinas o unos parlantes que ahí tengas bueno seleccionas eso como método de audio del escritorio yo lo tengo como mis audífonos que son estos ahora en audio del escritorio 2 lo tengo deshabilitado porque porque si pongo igual los audífonos se va a escuchar este doble a la hora de grabar ahora dispositivo de audio del micrófono auxiliar tengo mi micrófono que es este básicamente y de ahí le picamos en aceptar después de esto nos vamos a ir a la tuerquita de aquí y le vamos a dar en filtros en filtros a ustedes no les va a aparecer ninguna de estas tres opciones que hay le tienen que picar en esta parte en esta parte como que negra le van a picar y le van a acá a agregar y le van a picar a eliminación de ruido ya que tienen esa esta opción de eliminación de ruido le van a picar en método yo lo tengo a mayor calidad ok después le van a picar otra vez clic derecho agregar y le vamos a poner en ganancia le van a picar en ganancia y les va a aparecer algo así ahora en mi caso en donde yo noté algo o este un cambio bastante bueno fue en poniéndolo en 9.30 decibeles ok yo les digo yo te recomiendo que pruebes desde el 7.0 decibeles hasta 10.0 decibeles en mi caso me funcionó bastante y noté un cambio de audio bastante bueno con el 9.30 decibeles también me gustó el audio cuando lo puse a este 8.40 decibeles lo puse a 8.60 decibeles a 9.0 decibeles también como que me gustó pero como que no me convencía del todo hasta que lo puse 9.30 decibeles puedes ponerlo en 9.30 si tú quieres pero puedes probar entre 7.0 decibeles a 10.0 decibeles más de 10.0 decibeles vas a notar como que digamos como lo puedo explicar se va a escuchar muy fuerte y como se va a escuchar muy fuerte se va a escuchar como en el efecto del cringe entonces si rebasas más de 10 vas a notar mucho ruido y se va a escuchar un poco mal en este caso yo lo puse 9.30 decibeles y a mi si me sirvió pero te recomiendo que te tomes tu tiempo que veas esto este que lo pongas en el 8 8.20 8.30 y así y a ver cuál te funciona o al ver cuál te convence y lo mismo te digo con esta ruedita lo puedes ir poniendo acá por acá por acá por acá por acá por acá por donde sea en este recuadro y si te gusta el audio tienes que ir probando y si te gusta te gusta te gusta tu audio en esta partecita también puedes hacer lo mismo que acabamos de decir puedes ir poniendo este cuadradito este rojo este por ejemplo aquí en medio lo puedes poner aquí arriba lo puedes poner aquí lo puedes poner acá y ya notarás en donde con donde lo pongas ya notarás cuál te gusta más básicamente así que nada después de que ya hayas hecho esto le vamos a picar en cerrar y listo sería todo el tutorial y bueno gente esto ha sido todo el vídeo yo espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle like a este vídeo al igual que suscribirse a mi canal secundario que va a estar abajo aquí en la descripción y bueno coméntame a ver si todo esto te funcionó yo espero que si yo comparto lo que me ayuda a mejorar cada día cada día cada día a mis vídeos que créanme que es difícil por la interrupción que acaban de pasar mínimo eso tres veces cada vez que grabo un vídeo me pasa pero bueno gente nos vemos hasta la próxima adiós bueno gente otra cosa que se me olvidó mencionar soy el catus del presente del futuro como ustedes lo quieran ver y es que el micrófono lo tengo de volumen como por el 95% más o menos no lo pongo hasta el 100% porque si no ya se escucha mucha distorsión y pero lo pues lo puse en el 95% o el 90% para que también se escuche bastante bien simplemente quería decir eso